jaja ya veo que me dieron mi chamarrión mejor no me hubiera para mí no entonces venía con un look pero no le gustó dijo que no no vivimos no vivimos nosotros apurar la maría bueno este que les quieren ver allá voy a encontrar Luisito comunica Dando de clase Oye Saqueme esta le dice Oiga Mesa Lo saque Vamos a hacer pausa entonces Ya regresamos Bueno pues ya regresamos Va a ir un pequeño corte Ahora si ya tenemos a la muchacha En el segundo look En el segundo look Que viene con una mini falda Dice ella Y dice que no tiene No, no tiene Escondida la tiene ahí No le gusta los cortes Solo de noche a la noche le gusta Va, ahí viene Ahí viene Ah, pero es una falda short Es una falda short Juanita lo mueve 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 Para el pelo, para el pelo Para el pelo Mira que yo casi la cuento A vestirme asi Vaya miren Lo que esconde esos vestidos Miren Lo que esconde esos Pantalones Los pantalones se pone yo Es raro que se ponga Solo cuando salgo al pueblo O cuando voy a hacer alguna cosa Pero en grabaciones son los que mas gustan Vestidos y shorts Ah si vestidos y shorts Falta Porque dice que no tiene falda Porque es a ver donde la tengo No se atengo pero son un poquito mas aca Y usted quiere que va Nooo osea que es a ver donde esta Como la he chido Cuella Como lo menea Como lo menea Como lo menea Por eso Este monumento Este monumento que trajo la tuerca La tuerca del tornillo Que no se que madre Que trajo el cemento para hacer tremendo monumento Este monumento Lo esconde Lo verdadero Y el piso Lo trapea 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 Pero mire estamos sin palabras nosotros Baita Yo estoy sin palabras la verdad Porque nunca había visto la Patti así Osea que Patti la dejó sin palabras Esto hay que hacerlo todos los días Para que le guste así Para que ya no le dé pena Y Juarita sigue moviéndolo moviéndolo Soy una culema Vuelera Como Shaqira Como Shaqira ину Como Shaqira Shaqira Está lejos que nos queda la ciudad Dios mío, bendito santo Padre Este hombre dijo que iba a ir y ni fue Así de imprevisto, de imprevisto Así nos hubiéramos ido, así Y así como andábamos y todas esas raludas Así nos hubiéramos ido Así es, así hubiera ido Si ahorita le dice, está Luisito ahí en Galazú, si te vas así Yo me voy, me voy No, mentiras, no Luis Boriel Luis Boriel Luis Boriel ¿Dónde está Luis Boriel? Ahí está, salud, dice Ahí va en tú, el árabe o el de dónde, el Dubaiano Es de Dubai Ajá, eh, cabal No, pero mire aquí estoy yo, mire O sea, nunca me habían visto así, pero ya O sea, o sea... ¿Y ahorita cómo la quieren ver, bicha? Pantalón Pantalón El vestido y el pantalón ¿Y chor? Ya, y no es el primero que dijo usted que Se le escondía, que no sé qué Ya lleva dos Este es chor falda Ajá, chor faldita Ya lleva dos ya Sí, es chor, mínimo Este y... Con el vestido que me da primerito no... Yo creo que esto te ha quedado hipnotizado, creo ¿Cuál es cierto? Si voy a tener que la vivita así Si voy a tener que la vivita así Si voy a tener que la vivita así Si voy a tener que poner otro vestido y así, así Mira, esta es el señor productor que quedado hipnotizado que nos dice que la primera prenda ya me llevaba por todo Fíjate que... Fíjate que ni grabando estaba ¿Ah? ¿Qué? Nooo ¿Crees que esto es donde me... Impacta? De verdad Si De verdad no Este volado Si Pues si de verdad ¿Entonces? No ha grabado Mira la otra voz Mira la verdad ¿Qué pasó? Mira la verdad ¿Qué pasó? ¿Otra? ¿Otra? ¿Y usted? ¿Otra? ¿También me han ido? Oye Es que nadie me ha visto así ni de espapicha No es que... Ahí se le sale todito lo que tiene No... Tampoco señores Tampoco señores O sea... Bien... Pues es la figura pues... La figurita bien Ah... Figura de... Figura de... 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 Esto tiene figura... No... No tiene dereita Eh... No... Mentira Es una broma más justa De sirena De sirena De sirena Nooo Ya me dijo que de ballena Entonces voy a... A rato No que de pi... Tú... Fina No de... Ah... 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 También Sigan... 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 ¿Cómo dices? Sigan... Sigan... Me respalda Me respalda acá Y acá me lo vuelvo a comer Y me sale por aquí Y me sale por allá Y me sale por allá No me tira solo por acá Le sale... Me sale por allá Y me sale por acá Y me sale por acá Por delante Por delante Y por detrás Me sale por delante Por delante Por el otro Y ya terminaron de grabar ustedes pues Ah... Oye vamos Es que díganle Es que díganle Esa mirada me ha captivado a mi Que puedo díganle Sabor... Sabor... Ah... Sabor... Sabor... Niña honesta Por la verdad No me estáis... Ya... Ya como que están... Niña dejen de mover... Mordense las uñas Ahorita la mujer se va a quitar eso Ya... Ya... Niña... Ustedes... Niña... Niña de... Niña de... Mordense... 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 No... Pantalón... ¿Cuál? El pantalón Si el pantalón sería va El pantalón... Es que este pantalón... Me puede... Ahora le vamos a dar... Le vamos a dar tiempo ¿Esto se me va a dar para ahorita? Espérense... Ah... Ya casi... Para que vean que... Hasta la chamaca tiene que sabor Que sabor no fue claro... Mira la... Mira la... Y va... Y va... ¡No hombre! Ya se sigue... ¡Pero! Ay no tremendo meme... Qué feo caso... Dijo una... Ya no puede ser... Rible una... Con que a las mujeres... Cómo las tenés... Dignotizadas... Imagínate... A los amigos... Nunca me había visto así... Nunca me había visto así... Nunca me había visto así... Nunca... Entonces... Ya cállate... Cuidá... Esa lucha quedó... A ver a Luisillo... Amigos... ¡Lisita! ¡Lisita lo bonito! Entonces va... Se va... Nos vemos... Un patico vestido... No... Como un pantalón...